Pues amigo de Conexión, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, debe poner mucho cuidado con esa relación que hay, ya no sé si política de amistad, pero en cuestiones gubernamentales no existe ninguna amistad, ya que se le están cobrando, se le está cayendo el teatrito de que no quería pagar impuestos. Conforme las demandas van caducando, se le van cayendo ahora sí una tras otra. La última de cuatrocientos setenta y tantos millones de pesos, pero lo que sucedió el día de ayer domingo, se lo voy a presentar aquí en pantalla porque empieza a llamar la atención. Ya que este señor, según los intereses que estamos viendo ahí en la Ciudad de México, se quiere lanzar para presidente de la República de México en el dos mil veinticuatro, ¿qué estrategia está usando? Le presento aquí en pantalla lo sucedido este fin de semana pasado, donde Jorge Cepeda Patterson nos regala ahora sí con cierta suspicacia. ¿Qué le debe Andrés Manuel López Obrador a Salinas Pliego? A través de las redes llamó mucho la atención esto. Y también se hizo un pleito muy grande, porque la señora, la escritora Sabina Berman, que últimamente ha dejado mucho que desear, amigo de Conexión, se lo presento ahí en pantalla. Hizo una columna dedicada a su ex patrón, que es el señor Ricardo Salinas Pliego, en el cual se dan duro con la maceta a uno tras otro. Ahorita le voy a presentar la trifulca en la cual se enfrascaron. Yo no entiendo a este señor por qué últimamente, en los últimos tres meses, se ha vuelto tan sarcástico y se está peleando con medio mundo. Se ha agarrado con Ackerman, se ha agarrado con diferentes personajes de la política, y ahora se agarra con una extrabajadora de ella llamada Sabina Berman, que parecía que era defensora de la 4T. Pero cuando se va ahí con Carmen Aristegui, nos damos cuenta que ella se va al mejor postor, en pocas palabras. Que le quede claro, amigo, que nos está viendo en este instante. El señor Salinas Pliego empieza a figurar a través de las redes sociales todos los días, y su plan estratégico es que lo conozca más gente, sea como sea. El señor trae grandes ganas de ser el presidente de México al estilo. Claro, en su proporción de Donald Trump, pero aquí en México. Vamos a ver la trifulca en la cual se metieron, amigo de conexión, y luego vemos lo que Patterson nos empieza a decir al respecto, para ver a qué conclusiones llega usted. Mira, aquí le presento la trifulca del día de ayer, en la cual se dieron duro y macizo con la cubeta. Donde todo empezó porque la señora Sabina Berman, como vemos aquí en pantalla, aquí se lo presento, míralo, ahí lo tiene. Eso, ahí está ya, donde la señora Sabina Berman, déjenme le pongo, creo que es el otro tuit que tengo de este lado. Bueno, esta es la columna que sacó Sabina Berman, donde le decía, yo es clava de Salinas Pliego, y saca la columna al respecto. Esta es la columna de Sabina Berman, pero luego aquí le quiero presentar el momento, donde, aquí está, Sabina Berman, de lo que le acabo de presentar, de ese tuit donde saca esa columna, y Salinas Pliego le empieza a contestar. Le dice, mi estimada Sabina Berman, le tomó mucho tiempo escribir su novelita dramática. Se nota su falta de argumentos y poca agilidad mental. Por fin admite que mis empleados no son mis esclavos, como usted disfruta llamarles, y que también les pago muy bien. Señor Salinas Pliego, primeramente hay que ser caballeroso, fuera, creo que la señora Sabina Berman se refirió muy bien a usted, donde dice que ella no se sentía esclava, porque usted ya le había lanzado ahí una serie de tweets, con lo cual la estaba denostando de esa manera, y también le dijo que le pagaba bien. Bien, pero el señor Salinas Pliego en el número dos, ese es el uno, el dos, le manda a decir, en Azteca todo empleado que se quiera ir, está en su libertad de hacerlo. En su afán de tirarse al piso y hacerse la víctima, ha dicho algunas verdades. Aquí todo se les apoya como la apoyamos a usted, ganan millones. Yo personalmente la apoyo y defiendo, los apoyo y defiendo. Luego se va al siguiente. Tristemente, cuando un programa como el suyo llega a niveles tan bajos de audiencia, es momento de cerrar su ciclo, y usted se fue porque nadie la veía. ¿Tiene más audiencia ahora haciendo los papeles que hace con Ackerman, Dresser o peleando conmigo? Le sigo dando de comer. Mire, voy a parar ahí en ese Twitter, creo que es patético, es de cierta manera misógino, porque la señora Sabina Berman, sea lo que sea, no le está contestando y este señor se ensaña. Tristemente, cuando un programa como el suyo llega a niveles tan bajos de audiencia, si llegan a niveles tan bajos, porque estos programas, cuando va a haber contiendas electorales, cuando va a haber elecciones, es cuando tienen mucha audiencia, cuando pasan las elecciones, tienden a bajar. ¿A poco les interesa la política ya después de la contienda? Y eso es normal. Es momento de cerrar su ciclo y usted se fue porque nadie la veía. Esa es una vil mentira. Era muy interesante los programas de la señora Sabina Berman y la señora Artigues o Artigues, algo así se apellidaba a la señorita con la que salía. Y después salía sola la señora Sabina Berman. Si la veíamos o si la veían cierta persona, la palabra nadie. Es un tremendismo de este señor en donde eso es imposible. Pero bueno, hasta lo pone con mayúsculas para hacerlo de relumbrón. Y ahí es donde vemos que el señor Ricardo Salinas, lo único que quiere es eso, llamar la atención a diestra y siniestra. Este hombre, yo le juro y le perjuro que este señor se va a lanzar o para una senaduría, pero este señor es porque quiere ir a la gran. Dice, tiene más audiencia ahora haciendo los papeles que hace con Ackerman. El pleito que tuvo ahí Sabina Berman con Ackerman, con lo que hizo con Denise Dresser cuando salieron juntas ahí con Carmen Aristegui, hicieron el show en contra de AMLO y peleando con usted. Yo no he visto que aquí se esté peleando con usted. Y luego le pone, usted sale de Azteca por su pésimo rating y por su gusto. No se haga la víctima. Ya está grande. Agradezca los millones de pesos que le pagué. Mire, señor Salinas Pliego, así no se le habla a una persona que trabajó con usted. Usted no le pagó. La persona se gana su dinero por su trabajo. Usted no paga como lo quiere hacer de esa manera. Nos quiere dar a entender como si usted los regalara, como si fueran ahora sí sus esclavos, como lo dice. No, la gente se gana su dinero por su trabajo. Y la señora hasta ahorita ha demostrado que trabaja bien. Le haga como le haga. Se halla en contra de Andrés Manuel, pero durante el tiempo lo hacía de manera bien y honesta. Entiendo su coraje. Siendo usted una pluma mercenaria, se quedó sin una buena entrada de dinero. Así es esto. Negocios son negocios. Bueno, eso que ni qué. Y luego le sigue escribiendo ahí. Sabina Berman, cuénteme. ¿Qué sintió al escribir esta mentira? Solo cuando me pediste que fuera en contra de mi convicción de que la vida es sagrada. Recuerde, su enferma costumbre de recomendar a las niñas matar a sus bebés. Su convicción es selectiva o solo importa su vida. El hecho de que esté pro aborto la señora Berman, no se meta con eso, señor. Respete las formas de pensar. Y eso que no estoy defendiendo a la señora Berman, estoy defendiendo el respeto a las formas de pensar. Y este señor siguió aquí en las redes poniendo infierno. Estimados, le contesta Manlio López. Estimado Ricardo Salinas, poner a la gente en su lugar no estaciona en el nuestro. Te abrazo a la distancia y debo decir que dudé que fueras, que dudé, le falta el acento ahí yo creo, que dudé que fueras tú quien respondía, pero esa agilidad al responder es característica de un chingón saludos cordiales. No me lleva cinco días inventarme una historia de drama. Las cosas son como son. Ahí un porrista que le salió al señor Ricardo Salinas Plego. ¿Qué le parece? Si pasamos a ver ahora sí la nota que causó mucho revuelo, porque empezaron a decirle ahí en las redes sociales que si el presidente tiene un contubernio ahí con el señor Ricardo Salinas Plego, yo le voy a demostrar que no hay ninguno, no hay nada. Ahora, simple y sencillamente hay una relación nada más de cierta amistad con el presidente de la república y es todo. Y se lo digo porque le siguen cobrando los impuestos a este señor. Mire, cheque bien esto. Cuesta trabajo entender las consideraciones de Andrés. Que Andrés le guarda a Salinas Plego, el segundo hombre más rico de México con casi 12 mil millones de dólares, creo, es su riqueza. Y un tiburón entre los tiburones. Tratándose de un luchador que ha dedicado la vida política a la defensa de los pobres, resulta un misterio la diferencia que muestra para con este duro empresario. Ave de tempestades con frecuencia a contrapelo de las posiciones defendidas por la 4T. El dueño del grupo Electra y TV Azteca nunca ha exhibido una particular inclinación por los proyectos sociales y si en cambio una abierta hostilidad, o sea, se ha portado mal a todo aquello que pueda limitar sus márgenes de ganancia. Su militancia explícita a favor de la libre empresa y de la preeminencia del mercado difícilmente empatan con la visión del mundo que ha sostenido el tabasqueño y sin embargo, es notorio el favor del soberano con el empresario Reggio Montano. Pues amigo de Conexión, pues aquí lo que estamos viendo es pues que el señor Salinas Pliego lo único que busca es seguir arrastrando agua para su molino y querer llamar la atención. Creo que este rubro donde los casi 30 mil millones de pesos que le debe alzar, bueno, ya menos porque ya le han ido cobrando porque ha ido perdiendo todos los amparos que ha metido este canijo, los pleitos legales ahí, fiscales que tiene. Y hoy le tocó a la señora Berman. Qué triste que este señor tan vulgar, déjeme lo digo. Yo no quiero defender a la señora Berman porque la última vez nos quedó muy mal el día que salió ahí con Carmen Aristegui, pero no es la señora Berman como tal. Es que este señor que tengo aquí en pantalla tiene tres meses haciendo esto y arrimándose con cualquier y de una forma muy vulgar, vuelvo a repetir. Esto llama mucho la atención y lo único que nos lleva es que se está haciendo publicidad, el pleito con Javier Corral en Chihuahua porque no le dejaba abrir sus tiendas y todo lo que hace constantemente cada semana. Se ha vuelto muy frívolo, como dice por ahí. Se ha vuelto un personaje mediático y todos los personajes que tienden a hacer esto es porque andan buscando algo. Todo parece indicar que se quiere apuntar a la Donald Trump para la presidencia de México. Pues vámonos riendo, amigo de Conexión. Queda usted muy bien informado. Dele like y suscríbase al canal. En esta bolita es más fácil. Y aquí tiene dos videos para que se mantenga mejor informado. Nos vemos en un rato más. ¡Vámonos riendo, raza!